Hola, estamos desde los estudios del canal 15, Universidad de Costa Rica, donde para usted hacemos televisión con sentido. Es un placer llegar hasta esa ventanita de su casa para presentar un programa más de 360. Hoy, con un tema trascendental para la vida nacional, en época de pandemia, poco atendido y con un experto en el área desde hace muchos años con una trayectoria increíble. Les presento a don Rodolfo Vicente Salazar, académico extensionista, licenciado en Derecho, máster en Derechos Humanos, especialista en Justicia y Política Pública de la Niñez y la Adolescencia. Rodolfo, me quedo corto, un montón de cosas usted haciendo durante un largo periodo relacionado con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y de la Adolescencia Ineína de la Universidad Nacional. Antes de arrancar, déjeme felicitarlo por el trabajo que está haciendo la Ineína y que desde hace muchos años viene mostrando con consecuencia esa virtud de preocupación con la niñez costarricense. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Rodolfo? Muy bien, don Marlon. Muchas gracias por la invitación y quiero ampliar un poquito el currículum, papá y abuelo. Me parece que sin esas dos características todo lo demás queda corto porque es el objeto mismo de estudio, son esos niños y esos hijos que van creciendo. Hermoso, ¿qué pasa con la niñez costarricense, don Rodolfo? La niñez costarricense realmente está en un impas muy preocupante porque en unos estudios que acabamos de terminar en el Instituto con un compañero politólogo nos damos cuenta que los diferentes gobiernos han pensado en solo el tema de educación y salud. Sabemos que las estadísticas son muy engañosas, yo no me confío mucho en las estadísticas porque nos hacen sesgos muy interesantes, pero el asunto es que si se piensa que solo es salud y educación, que en salud estamos bien, eso me parece correcto, en educación estamos bien, no tanto, vamos para atrás también, el Estado de la Nación ha hecho críticas muy sorprendentes sobre educación, pero ¿dónde está la tercer pata? Y es la educación integral del niño y la niña, es la protección integral, es la familia, es la comunidad, es su participación como ciudadanos que son. Y entonces seguimos viendo un espectro interesante en el mismo tema, imagínense que cuando hablamos de niñez, y ese es un chiste mío personal, cuando hablamos de niñez no vemos caras de niños, ¿por qué no podemos hablar de niños, niñas y adolescentes o personas menores de edad? Si sabemos perfectamente que el tema de derechos humanos es un tema concreto que se aplica a personas, no se aplica a segmentos. Y entonces la gente sigue hablando de niñez y adolescencia precisamente para no descubrir el rojo humano que tienen esas personas. Vea que duro porque según toda esta matriz que ustedes vienen trabajando, me encuentro datos que son espeluznantes. Más de 500 mil niños están en condición de pobreza. Eso aumenta y se agrava si son indígenas, si son afrodescendientes o si son migrantes, don Rodolfo. Esa situación, usted como defensor de los derechos de la niñez, que además lo señalan esas matrices como grandes fallos que al final se convierten en hallazgos de su trabajo. ¿Qué está fallando, don Rodolfo? Están fallando las políticas focalizadas. Caímos en una inconsecuencia de pensar solo en políticas universales que son necesarias, pero hay muchos niños y niñas en este país que ni siquiera han alcanzado los mínimos de sus derechos. Una de las visiones centrales y que a mí me ha encantado de la convención es que los niños y niñas son ciudadanos del mundo. Entonces, desde ahí hacer esa discriminación de migrantes que nos ha perjudicado porque usted sabe perfectamente que aunque el niño sea nacido en Costa Rica, si es hijo de nicaragüenses lo van a tener como migrante o lo van a tener como extranjero. Es una negación a su propio yusoli. Es interesante esa parte porque entonces no pensamos en el niño como niño costarricense, sino que pensamos en otra perspectiva. Cuando yo hablo del tema de nicaragüenses también, me gusta indicar que la pirámide poblacional nuestra se ha ido encogiendo. Cada vez los costarricenses tienen menos niños. Inclusive en el cuarto, quinto quintil estamos en 1.7 nacimientos por niño y en la parte del quintil más bajo estamos en tres niños y los nicaragüenses nos están produciendo siete niños. Entonces deberíamos estar arrodillados y agradeciendo a los nicaragüenses que la pirámide social nos la están ensanchando hacia abajo y que son niños costarricenses, que no hay ninguna duda. Más que una pirámide ahora parece una copa rebosante a propósito de ese cambio que se ha venido dando en términos de pocos nacimientos y personas que pueden llegar a ser más longevas. Me encuentro este dato. Hay alrededor de un millón cuatrocientos personas o niños más bien en este caso, de los cuales un 34% vive en condición de pobreza, Rodolfo, y 14 puntos porcentuales más que el promedio del país en los últimos cuatro años. Un 12% en pobreza extrema. Es que parece que la agenda del tema de la niñez y la adolescencia, que ustedes lo ponen como instituto, hoy por hoy no está siendo atendida, don Rodolfo. Sí, por eso me mortifica el tema de estadísticas, porque la estadística no saca que si hay un 32, un poquito más de pobreza en el país, si hacemos la diferencia y pensamos en niños, eso se duplica. Así es. Eso es lo que dice, inclusive hay un informe de UNICEF. Exacto. Entonces, esa duplicación, ¿qué estamos haciendo con esa duplicación? Que es el mismo tema. Y van todas las políticas públicas. Yo sé que soy muy necio con los temas, pero van las mismas políticas. Cuando hacemos programas de vivienda, por ejemplo, la vivienda social de 40 metros cuadrados, ¿estamos pensando cuántos niños van a vivir en esos 40 metros cuadrados? ¿O estamos incidiendo para que haya mayor violencia? Porque las personas asesinadas viven en violencia, las cuarterías viven en violencia, las sociedades vulnerables están en altísima vulnerabilidad, que van a generar más violencia, pero eso no se rescata. Recuerdo un amigo en común, don Víctor Rodríguez Recia, especialista también en temas de derechos humanos, nos decía, la culpa es del Estado. Pero bueno, don Rodolfo, ¿qué podemos hacer también los ciudadanos? Primero que todo, yo creo que el ciudadano tiene que apropiarse de aceptar una nueva ciudadanía. Y esa nueva ciudadanía son niños, niñas y adolescentes. No son mis hijos, no son mis nietos, no son mis vecinos. Es que cualquier niño que veamos en una condición vulnerable, tenemos que iniciar un proceso de visibilización. Yo creo, y será porque soy abogado, pero sigo creyendo que la denuncia tiene que hacer estallar a los tribunales de justicia. La denuncia de violación de derechos en algún momento tiene que dar un contenido de que algo está pasando, de que este país tiene que mejorar. La condición de pobreza aleja a los niños de posibilidades de educación y además de alimentación adecuada. Imagínense que con eso que usted me está diciendo, inmediatamente me voy a estudios recientes de otras universidades, donde el 89% del cerebro se forma en la primera infancia, es decir, desde el vientre materno hasta los 8 años. 89% del cerebro. Lo que falta de formarse es un poquitillo más. Esos niños que no han tenido una nutrición adecuada, que no han tenido una formación adecuada, que no han tenido una protección adecuada, no van a ser los niños que necesitamos en el futuro. No hay nada más que decir para el cierre de este bloque. Palabras dolorosas de don Rodolfo Vicente Salazar. Estamos en 360 para el Canal 15 Universidad de Costa Rica. Regresamos. Estamos en 360 acá en el Canal 15 Universidad de Costa Rica. Estoy conversando con el coordinador del programa de promoción de los derechos de la niñez y de la adolescencia en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, el INEINA de la Universidad Nacional, un instituto que podemos presumir que hace un trabajo de investigación muy consecuente con don Rodolfo Vicente. Don Rodolfo, las jefaturas femeninas aumentan año con año. Y a eso se suma de cómo uno puede resolver una tensión que está relacionada entre la familia y el sustento. Usted acaba de haber terminado un bloque hablando de cómo esa alimentación es fundamental para los niños en condición de pobreza. Esto hace que se aumente esa tensión cuando tenemos jefaturas femeninas que van año con año en aumento. Esa es una pregunta de millón, ¿verdad? Porque efectivamente tenemos ahora una visión diferente de lo que significa familia y tenemos que hablar de familias en plural. Y efectivamente al aumentar el tema de mujeres atendiendo a sus hijos a través de lo laboral significa que dejan a esos niños en manos de otras mujeres, de situaciones inferiores en la crianza, por ejemplo, ¿verdad? Pero que no podemos luchar contra una característica social que se está dando, que es que o se trabaja o no se come. Es efectivo. Pero creo que ha faltado también la responsabilidad del varón en estas madres que no tuvieron a sus hijos solos. Yo creo que sí tenemos que hacer una nueva campaña, porque aquí las campañas duran muy poquito, entonces no se logra hacer cambios en las sociedades. Pero efectivamente el varón tiene que tener un protagonismo diferente a ser solo proveedor. Vean, datos que ustedes mismos manejan y que pude encontrar en el informe de la matriz que ustedes han venido depurando año con año. Se encuentran en esa población de niños un 20% que son migrantes. De ese 20% de niños que son migrantes, todos, todos, en ese 20%, don Rodolfo, dolorosamente, no tienen acceso a educación primaria ni secundaria. Y hay otra cosa que duele más todavía. Sabemos que si la convención está aprobada, aplica para todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en este país. El niño migrante y su familia que lo protege por su condición de migrante siente que no puede exigir derechos, porque sienten que está en condición ilegal y no está en condición ilegal. Y eso sucede con todas las características del derecho laboral también. Las empleadas domésticas nicaragüenses no asumen la justicia de miedo a ser deportadas y todos sus derechos fundamentales comienzan a ser violados. Si se violan los derechos de las madres, desde luego, encascábamos a violar los derechos de los niños. Inclusive, me acuerdo de un estudio que hicimos hace mucho tiempo para el tema de la xenofobia, donde nos decían que los niños nicaragüenses no eran muy buenos en la escuela. Y resultó lo contrario. Resultó que sí, que no eran muy buenos en estudios sociales, porque no eran los estudios sociales de Nicaragua, eran los de Costa Rica, pero sí eran muy buenos estudiantes de ciencias y matemáticas, cosa muy curiosa. O cuando le decían a uno, no, es que el que se porta mal es aquel. Es una visión ahí como que se sigue dando y se sigue concentrando. Voy a sumar datos porque es que es importante en esta conversación tenerlos. Y es parte de esa labor que ustedes vienen haciendo, que la cruzo con un informe de UNICEF, que es el último que nos podemos encontrar alrededor de la realidad que vive la niñez costarricense. Ay, don Rodolfo, es que la verdad que no solamente preocupa, sino duele. La tercera causa de muerte en este país es el suicidio en el caso de los niños. Y vea el dato, tasa nacional, tres por cada cien mil. Entonces ya hablamos de liderados por mujeres. Ahora tenemos también otra situación que está muy vinculada a eso que usted me está diciendo, que es xenofobia, desvinculación con la preocupación del extranjero. Tercera causa de muerte, tres cada cien mil. Niños se suicidan. Es la segunda causa de muerte en el país también. Y es un tema que no se trata. Es un tema que no tenemos aquí ninguna política de salud mental seria y determinada para niños y niñas. Desde luego que comenzó a maltratarnos mucho. Un tema que creíamos que era de adultos. Pero ahora sabemos que el sufrimiento que sienten, sienten los niños, sobre todo migrantes, verdad, porque nadie se pone a pensar el terror y el horror que significa estar en manos de personas. No es nada cuidadosas en los traslados, tanto hacia acá como a otros lados. Y esa tasa de suicidio ha comenzado a aumentar. Don Rodolfo, se cuadriplica si son indígenas. Por Dios, por Dios. ¿Cómo dar contención emocional en estos momentos, inclusive de confinamiento, don Rodolfo? Ese es un tema que acabamos de estar viendo en la Fundación Ser y Crecer, que es sobre abuso. Y efectivamente no se podría dar terapias por internet, porque no sabemos si el abusador está a la par, si el abusador está presente. O sea, nos deja en una condición muy inestable. Pero sí quería rescatar, para no quedar mal con la gente que nos colabora en el instituto y que han sido aliados estratégicos, que es Defensa de Niños Internacional, que siempre ha sido un compañero invaluable en toda esta temática. Y ahora con un grupo de trabajo que ya estuve en otro programa aquí, que se llama Núcleo de Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes. Porque creo que algo hay que hacer. No podemos quedar en nada. O sea, yo me preocupo mucho, sobre todo, de poblaciones vulnerables, las condiciones de los niños, las diferencias entre niños de clase media-baja, media-media, media-alta y alta, que tienen condiciones mucho más favorables en algunas cosas, maltrato y abuso en otras cosas. Pero sigo pensando, este país se sigue deteniendo en cosas que no quiere pensar. Por ejemplo, la violencia en las carreteras, por ejemplo, porque es un tema complicado, la violencia en las carreteras y los choques y accidentes, los niños pobres no tienen booster. Van en los taxis y van en los camiones sin ninguna protección. Los que están protegidos son los nuestros. ¿Y qué pasa con otros niños? ¿Quién alza la voz por esos niños? Y aquí traigo un ejemplo, porque es algo que me mortifica y lo digo en todas mis clases. Cuando salieron los asesinatos, aquella época de las niñas y niños, que hicimos una marcha, yo trabajaba en el panel, para ir del Parque Central al Museo de los Niños, yo creo que logramos juntar unas 2.000 personas, me parece, en la marcha, con camisas blancas. Pero años después o meses después, se murió Camila, la perra en Tibás, porque el cura la mató. Y esa perra levantó 50.000 personas. Y todos los diarios de este país hablaron de la perra de Camila. ¿Y qué pasó con los asesinatos de niños? ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Hacia dónde queremos llegar? Ahora estamos en tiempos de pandemia. Si sabemos que la pobreza aumenta ahora, que no pueden salir a trabajar, que no pueden salir nada, que si la violencia aumenta ahí, entonces, si hay mujeres y varones violentados, imagínense, si hago la estadística, cuántos niños violentados están ocurriendo en esta pandemia. Es impresionante. ¿Quién puede denunciar? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué va a pasar con el ciclo escolar? ¿A dónde están comiendo? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Este ha sido un bloque muy duro para la realidad de la niñez. Violencia sistemática, suicidio, hogares liderados por mujeres y la política pública en prevención, expresada en labores que se hace desde el INEINA, con diferentes organizaciones, pero que todavía queda mucho pendiente. Estamos en 360 con don Rodolfo Vicente Salazar. ¿Qué está pasando con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de los Niños y las Niñas y Adolescentes en la Universidad Nacional? El reconocido Instituto INEINA de la UNA. Don Rodolfo, hay hallazgos importantes en una matriz que usted nos facilitó en su momento. Dice que en el análisis de derechos de niñas y niñas, niños y adolescentes, existe un buen claro manejo en la agenda nacional, pero ustedes hacen casi en su molestia y ustedes dicen, ¿y qué? ¿De qué sirve que esté en la agenda nacional si la incidencia en la política pública, año con año, nos presenta una fotografía deficitaria? En ese tema que vuelve a ser doloroso, ¿verdad? Porque efectivamente, he dicho yo y lo he escrito en algunas partes, Costa Rica tiene un bloque de legalidad de lujo, absolutamente de lujo. Así es. Con políticas públicas, con planes de acción, con comisiones nacionales, con leyes espectaculares, pero de la región creo yo que es el país que menos exige esos derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos jugando al gallo y la gallina. ¿Qué está pasando? Estadísticamente estamos muy bien en el tema de los derechos, pero en la realidad esa exigibilidad no se está dando. Quiero mostrar esta imagen a nuestra audiencia, porque es una clara muestra de cómo desde el 89 hasta el 2019, los picos en esa política pública están, digamos, bien en lo escrito, pero en su aplicación el marco es deficitario. Ese fue un ejercicio bonito que hicimos porque quisimos rescatar dos cosas. Una, que anterior a 1989, 1989 es cuando se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, quisimos partir de 1989 y hacer un estudio cada 10 años, para tener a vos hasta el 2020. Cada 10 años, ¿por qué? Porque en contrapartida hicimos otra matriz que a mí me parece sumamente interesante, que es anterior a 1989, las situaciones sobre niños y niñas se mencionaban a nivel mundial cada 25 años, más o menos. Entonces, si vemos la Revolución Rusa del 17, después vemos la Declaración de los Derechos del Niño del 29, etc. Comenzamos a ver que anterior a la Convención, más o menos, habían estratos de cada 25 años se hacía algo romántico por los niños. Declaración de los Derechos del Niño, se asumían los niños, el 79 año internacional del niño, etc. Cuando en el 89 se ratifica la Convención, sí se reactiva el tema de los niños y las niñas, ya no en un criterio romántico, sino en un criterio de exigibilidad. Y Costa Rica, claro, Costa Rica tiene esa crisis siempre, ratifica todo lo internacional, pero después no da los contenidos para cumplir los mecanismos de hacer. Entonces, cuando vemos, y además aquí dicen que todo dura tres días y después todo se olvida, en 1989 hay un despegue enorme de legislación, que continúa hasta el 2000. Ya en el 2000 comienza a opacarse, porque comenzamos a tener gobiernos monotermáticos, solo un tema. Ahora estamos perdiendo, porque ahora el monotermático es COVID-19 y lo que está asumiendo para toda la población, pero entonces cada 10 años vemos que a partir del 2000 empieza una decadencia y hay huecos, donde no se trata nada de niños y niñas, hay huecos. Entonces le voy a mostrar esto, porque ustedes lo dicen cualitativamente en este informe, donde dicen que el marco normativo es amplio, pero con amplios vacíos en la aplicación de las leyes. Pero además suman esto, la creación de espacios de participación en los diferentes ámbitos, sea familia, sea el proceso educativo o comunitario, es poco inclusivo e inclusive dicen así, poco eficientes. Estamos pasando por un momento, don Rodolfo, donde parece que el sistema va en una clara decadencia. Sí, es que por eso digo yo que si nos seguimos engañando, porque como decía mi abuela, el papel aguanta lo que le pongan, el tema de la participación, o sea, no puede haber convención sobre los derechos del niño si no hay participación real y efectiva, no participación simbólica, tiene que haber una participación real y no hemos creado los espacios de participación, porque se habla en el MEP de los gobiernos estudiantiles, sabemos cómo se manipulan esos gobiernos estudiantiles, si un muchacho que es complicado, o viste de negro y usa argollas, no creo que le permitan lanzarse a la presidencia de un partido, porque hay una influencia externa, no visible, que dice son los mejores estudiantes, son los mejores promedios, seguimos con una crisis de competencia y no de solidaridad. Usted me habló ahora, antes de arrancar el programa, que inclusive esas tensiones se han sumado en tonos emocionales en las redes sociales, que era algo que ustedes en el pasado no tuvieron que vivenciar y que hoy es materia de todos los días. Ahora vemos, por ejemplo, que como son expertos, las personas menores de edad en asuntos tecnológicos, también se han vuelto expertos en aplicar el mismo bullying dentro de las redes sociales y es más destructiva, porque tiene mucho más posibilidad de contacto a través de las redes sociales y más impacto en el nivel emocional de los niños y las niñas de hacer eso tan público. Entonces, si hemos tenido problemas en el bullying presencial, ahora estamos determinando la cantidad de problemas en el bullying cibernético. Vean, normativa abundante, pero no siempre aplicable. Una total desarticulación institucional. Los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes muestran que nunca son actores protagonistas, tampoco de decisiones de política pública. La vulnerabilidad ante los derechos nos la encontramos en claros ejemplos como educación, acceso y calidad. Esto lo hemos hablado hoy tremendamente. La salud en temas de acceso y calidad también vivencia momentos difíciles, aunque usted hizo la aclaración al inicio que son de los temas o de los derechos más trabajados. Hay claras limitaciones para oportunidades a futuro. Rodolfo, ¿esto nos retrata como sociedad? Y no solo nos retrata como sociedad, sino que nos hizo pensar al DNI y a nosotros como instituto de la necesidad de... Costa Rica tiene que presentar un informe al Comité de los Derechos del Niño cada cinco años. El primero a los dos, ratificado, y los siguientes cada cinco años. ¿Qué hacía el Estado costarricense? Muy fácil. Le decía a cada institución, diga qué ha hecho en tema de niños y niñas. Y después hacía un copy-paste y presentaba un informe larguísimo y todo perfecto. Todo el Estado de Costa Rica hace todo perfecto. Por otro lado viene el informe Sombra, que es el que hacen las organizaciones no gubernamentales, que por otro lado dice, todo está malo. ¿Verdad? El Comité asume el informe de gobierno, asume el informe de organizaciones no gubernamentales y hace un... Un transparencio. Sí. Y entonces con esa sombra dice, bueno, en esto están bien y en esto están mal. ¿Verdad? Pero en realidad no es un informe científico. Es que yo creo que las cosas hay que darlas con cifras y con evidencia y no con ocurrencia. Y en este país actuamos mucho con ocurrencia. Entonces la propuesta de DNI con nosotros es hacer una matriz viva para no pedir ese copy-paste sino ir midiendo permanentemente qué está pasando con el Estado de Costa Rica. Y ahí están los vacíos que usted me habla que encontró en esos informes. ¿Qué está pasando? Porque si es vivo y si está permanente no vamos casi a necesitar ese informe Sombra porque va a ser una radiografía, un ecograma interesante de lo que es el Estado de Costa Rica. Y si esto nos sirve y nos saca adelante vamos a lograr que el Comité le pide esa matriz viva a los demás estados. Me quedo con eso. Felicidades por el trabajo que hacen de Linaína y muy agradecido por presentarnos esta cantidad de investigación en una matriz viva como dice usted que estaría pendiente para el Estado de Costa Rica. Hasta luego. Doloroso lo que vivimos en este país con niños, niñas y adolescentes. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!